Hola amigos, ayer estaba echando una partida en Assetto Cosa Competicione, lluvia, y cuando se fue la bandera verde, de repente vi que los comisarios me estaban sacando una bandera de color negra con un punto naranja. Bandera que yo no había visto en mi vida, ahí demuestro mi ignorancia en el reglamento. Enseguida me fui a Google y vi que esa bandera significaba que estoy creando un peligro sobre los demás, y dije yo, pero ¿por qué si tengo ruedas de lluvia no me tengo una opción? ¿Por qué? Bueno, pregunté a un colega mío que es más ducto en estos temas, y me dijo que es que hay que poner las luces, lo tengo todo en manual. En cuanto las puse, la bandera, la quito. La primera vez que he visto esto en a lo mejor otros juegos como iRacing o RaceRoom, incluso los automovilizadores lo tienen, pero yo no lo había visto en mi puñetera vida, así que una curiosidad más.